¿Noelia? ¿Noelia? No, no está por aquí Noelia. En cuanto la vea, le digo que te llame. Lo único que quiero es que te vayas. Te vas a tener que retirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora estoy entrando a una casa que la señora cree que es mi mamá. Y bueno, yo le sigo la corriente.